Despertar es un milagro de Dios. Descubre con nosotros la obra redentora de nuestro Creador y las poderosas formas en las que Él interviene en nuestras vidas todos los días. Mi vida en tus manos. Descubre cada mañana el propósito de Dios para tu vida. ¡Bienvenido! Dios te bendiga. Una vez más acompañándote en esta mañana te saluda Miguel Páez y bienvenidos a este devocional de mi vida en tus manos. Hoy 7 de julio te hablaré de dar para recibir. No puede el hombre recibir nada si no le fue heredado del cielo. Juan 3.27 Muchas personas se pierden la abundante bendición de Dios porque no le atribuyen esas bendiciones a Él y mantienen áreas de su vida en secreto. Se niegan a darle cualquier cosa que represente un verdadero sacrificio, por ejemplo, recursos económicos, posesiones, tiempo o talentos. Algunos hacen esto por ignorancia, otros por rebelión y otros más por la falta de confianza en que el Señor les suplirá sus necesidades. No obstante, si queremos ser bendecidos de veras, debemos ser generosos con Dios. Como en todos los demás aspectos, la medida en que nos abrimos al Señor para dar es aquella en la cual nos abrimos para recibir de Él. Según leemos en 2 Corintios 9.6 ¿Por qué nos pide Dios que seamos sacrificados y generosos con su obra? Creo que es porque hasta cierto punto nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestros recursos son un reflejo de nosotros mismos. Nuestra generosidad revelará en que confiamos en que Dios suplirá lo que necesitamos. Pero recordemos siempre que mientras más demos, más podremos alcanzar todo aquello que Él tiene para nosotros. Digámosle esta mañana en oración, Señor Jesús, quiero obedecerte. Ayúdame a ser generoso contigo, con mi tiempo, con mis talentos y mi tesoro. Amén. Dios nunca te olvida. Es fiel y amoroso. Su paz está presente en todos tus momentos. Mi vida en tus manos. Te esperamos mañana muy temprano. Para animarnos y levantar nuestro ánimo y amor con Dios. Amén.